Yo quiero ser La sombra de tu cuerpo Por donde quiera que vayas Yo quiero ser La sombra de tu cuerpo Por donde quiera que vayas Quiero ser la brisa para jugar con tu pelo Y también quiero ser el centro de tus miradas Quiero ser la brisa para jugar con tu pelo Y también quiero ser el centro de tus miradas Quiero ser, quiero ser Ser tu perfume y tu almohada Quiero ser, quiero ser El agua que a ti te baña Quiero ser, quiero ser Ser tu perfume y tu almohada Quiero ser, quiero ser El agua que a ti te baña Quiero ser, la luz en tu ventana Tu dulce sueño acompaña Quiero ser, la luz en tu ventana Tu dulce sueño acompaña Quiero ser la cosa más bonita que tú quieras Yo quiero si me dejas el consuelo de tus penas Quiero ser la cosa más bonita que tú quieras Yo quiero si me dejas el consuelo de tus penas Quiero ser, quiero ser Tu pinta labios morena Quiero ser, quiero ser Quiero ser tu único dueño Quiero ser, quiero ser Tu pinta labios morena Quiero ser, quiero ser Quiero ser tu único dueño Quiero ser, quiero ser Tu pinta labios morena Quiero ser, quiero ser Quiero ser tu único dueño Quiero ser, quiero ser Tu pinta labios morena Quiero ser, quiero ser Quiero ser tu único dueño Después de todo lo que yo quiera ser por ti No creo que tú me olvidarás Después de todo lo que yo quiera ser por ti No creo que tú me olvidarás No creo que tú me olvidarás ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!